Hola y además ya he encontrado Marcos, ya he encontrado el ingrediente que nos faltaba, fíjate el chocolate. Bueno David, ¿dónde vamos con ese chocolate? No me has dicho que puro. No hombre, ¿qué día es hoy? 14 de marzo. Pues el día blanco. El día blanco para ti, para mí es del chocolate puro. ¿El día blanco esto de dónde viene? Esto, bueno, mira, esto es una diada que se hace en Japón, ¿vale? Es muy nuevo para nosotros, pero se lleva haciendo... Pero llegará. Llegará, bueno, llegará no. Por lo menos a Maite ha llegado ya, ¿vale? Sí, porque fíjate el espectáculo que nos ha creado Marcos Fuentes, experto en chocolate, premiado muchas veces. Bueno, ¿esto qué es? Parece esto que compras en los aeropuertos. Una tableta de chocolate blanco entera. Lo de tableta me ha recordado mis abdominales. Ay, ay, como los míos. Bueno, pero también vamos a preparar, el tiempo que nos dé, esta pedazo de tarta maravillosa también de chocolate blanco. Ahora explicaremos por qué es lo del día del chocolate. Aquí tenemos los ingredientes, Marcos. Aquí tenemos los ingredientes para elaborar esa mousse, que es una mousse de chocolate blanco, con limón y un bizcocho de almendras. Lleva el chocolate blanco, eso es la gelatina. Chocolate blanco, cómo no. Hojas de gelatina, yemas y aquí hay nata y leche, ¿vale? Con esto lo que hacemos es cocer a la inglesa. Cocer a la inglesa quiere decir... A la reina, ¿no? Sí. Cocer a la inglesa quiere decir que cocemos hasta alcanzar unos 80 grados. Cuando tenemos los 80 grados, deshacemos las hojas de gelatina y mezclamos con nuestro chocolate. Y se nos queda una crema. Y se nos queda así. Retira la bandeja. He dicho que te iba a ayudar, pero no puedo porque tengo el micrófono. Tenemos aquí la crema ya preparada con los ingredientes que nos ha explicado Marcos. Por cierto, esto del White Day, el chocolate, el día blanco, que se lo inventaban, como decía mi compañera, en Japón, dicen que allí las chicas regalan a los chicos, da igual que sea su pareja o sea un amigo, chocolate. El día de San Valentín puede ser chocolate negro, puro, blanco, el que sea. Y ellas reciben este día de hoy, el 14 de marzo, un regalo que es, como nos ha hecho Marcos, unas minipiezas de chocolate blanco. Pero hay una cuestión monetaria. Exacto, dicen que debe de ser el día 14 de marzo el triple de lo que se ha regalado el 14 de... De San Valentín, ¿no? De San Valentín, exacto. O sea, que ellas reciben más que recibimos nosotros, claro. Bueno. Hemos puesto la mousse de chocolate blanco con vainilla, un poquito de crema de limón, una crema de limón normal, la que sepamos hacer. Cogemos, terminamos de cubrir. Que quede el limoncito en medio. Que quede el limoncito en medio. Y luego, aquí hemos puesto un bizcocho, que es este que tenemos aquí, una plancha de bizcocho de almendra. Pero le has puesto algo, un crujiente. Lleva un crujiente, que hemos hecho un praline con un poquito de sal, ¿vale? Y trocitos de galletas. Y entonces ahora lo que hacemos es, solo hundimos. Y dejamos ahí, eso se tendrá que enfriar, supongo. Esto, ahora... Realizamos un poquito. Por cierto, que claro, esta tradición que se celebra en Japón... Vale, perdona, esto iría al frío, ¿vale? Mételo y haz magia. Se celebra en Japón desde 1978. Se me ha olvidado hasta el nombre, la fecha en la que nací. Y seguramente, como dice Marcos, va a venir aquí dentro de nada. Fijaos las minipiezas. Bueno, las minipiezas no, que ya tenemos la tarta enfriada. La tarta, que ya la tenemos fría, le he quitado el molde, ¿vale? Y ahora solo queda ponerle ahí para echarle lo que es el chocolatito, para que quede con ese brillo, ¿verdad? Una rejilla. Para que el que sobre vaya cayendo ahí. Y ese chocolate que cae también se puede reutilizar, ¿no, Marcos? Se ha reutilizado otra vez, ¿vale? Madre mía. Porque, claro, digo yo, esto lo ha hecho, por cierto, para nosotros, ¿eh? Porque, bueno, vosotros vendéis mucho, pero el chocolate blanco yo no sé si es de los más demandados. Bueno, sí se demanda, pero claro, yo creo que el más demandado, el chocolate negro del 70%, el más demandado. Ahora que nos gusta cuidarnos un poquito más. Dicen que es un pelín más sano. Sí. Bueno, es bastante más sano. Es bastante más sano, aunque ahora se están haciendo chocolates blancos como este que hemos usado, que suelen ser más bajitos en grasa y azúcar. Que hablamos de chocolate, mientras vemos cómo la decoras, pero es verdad que los expertos como tú decís que el chocolate blanco al final no es chocolate. No, no se considera chocolate porque un buen chocolate debe de llevar licor de cacao. El licor de cacao es donde va la masa de cacao puro, lo que es el cacao negro, amargo. Y el chocolate blanco solo lleva la manteca de cacao de esa parte, no lleva nada más, ¿vale? Entonces no se considera un chocolate. Ahora ya solo queda decorar con lo que es el fruto, no es el cacao, ese pedazo de la bichuela. Lo mantenemos con cuidado, quitamos los bordes. Qué gusto da verte trabajar, de verdad. Qué fácil lo hace y luego nos ponemos nosotros a hacerlo en casa y bueno, pues con suerte nos queda algo así. Déjame rápidamente, preséntanos lo que tenemos aquí, que ya hemos hablado de la tableta. Unos vasitos veo aquí, todo es de chocolate blanco, ¿verdad? Y también tenemos unas rocas. Mira, tenemos unas rocas de chocolate blanco con almendras caramelizadas, palitos de naranja con chocolate blanco, una macetita que lleva la misma mousse de chocolate blanco, una crema de queso y una maceta que hemos hecho nosotros con chocolate blanco también. Pues a disfrutar de chocolate, muchas gracias Marco. Vale, a ti.